Esto es un avance de Chacín Informa. De acuerdo con los alimentos aguaricos entran por tres vías principales. Una, la vía del Estado venezolano a través de Mercal para abastecer todas las comunidades de las bases de misiones. Lo que llega a través de Pedeval, también del Estado venezolano para abastecer todos los urbanismos de la Gran Misión Viviendo Venezuela. Y lo que nos ingresa por la red privada, que es para satisfacer las necesidades de las diferentes comunidades en el Estado huarico. Esto es un avance de Chacín Informa.